Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos los mercados de competencia imperfecta. Los mercados de competencia imperfecta son básicamente aquellos mercados en los que alguna de las hipótesis de la competencia imperfecta no se cumple. Por ello, antes de continuar con este vídeo, te recomiendo que veas el anterior capítulo en el que hablo sobre los mercados de competencia perfecta. Como ya sabes, en la realidad, los mercados de competencia perfecta son muy difíciles que se den, ya que en la práctica todos los mercados tienen algún grado de imperfección, por lo que se suelen agrupar en base a tres modelos de competencia imperfecta, los cuales son, en primer lugar, los monopolios. Los monopolios son mercados en los que no hay competencia al existir una única empresa frente a muchos demandantes de un bien o servicio. Esto da rienda suelta al monopolista, el cual puede fijar libremente los precios y las cantidades de su producto, ya que el cliente si quiere ese producto solo puede comprárselo a él. En el caso de que tengan un control estatal, estos monopolios no suponen un gran problema, siendo solo justificable para suministros y servicios que requieren de importantes infraestructuras, como puede ser el servicio de agua potable que exista en tu ciudad. En segundo lugar nos encontraríamos a los oligopolios. Estos mercados se producen cuando unas pocas empresas se reparten la totalidad del mercado, y tienen cada una de ellas el poder suficiente para influir sobre los precios o las cantidades ofertadas. Al haber pocas empresas, pueden decidir entre cooperar entre ellas o competir. En el caso de que quieran cooperar entre ellas, sería un grave problema para la sociedad, ya que fijarían los precios y la cantidad como si fuese un monopolio, no pudiendo hacer nada al cliente. Esto, conocido como cartel, por suerte está prohibido en muchos países, como por ejemplo en España. Por ejemplo, un caso de cartel lo encontramos en el sector petrolífico, a través de la OPEP. La OPEP son los países exportadores del petróleo, los cuales se reúnen y toman decisiones conjuntas sobre cuotas de mercado, precios, etc. Que les permite así controlar la producción y distribución del petróleo, renunciando a competir entre sí, formando un organismo conjunto que maneja la oferta prácticamente todo el mercado. Sin embargo, en el caso de que decidan competir entre ellas, esto sí que sería bueno para la sociedad, ya que estas pocas empresas estarían continuamente innovando en sus bienes o servicios, lo que repercute en mejores condiciones para el cliente. Por ejemplo, esto se puede observar en el sector automovilístico, donde hay pocas empresas que compiten entre ellos, ofreciendo así los mejores coches e innovando cada cierto tiempo. Esto provoca que el cliente se beneficie de ello al obtener la mejor relación calidad-precio. También se puede observar esto en las empresas de telefonía, las cuales cada poco tiempo están innovando sacando nuevos teléfonos a la venta. En tercer lugar, los mercados de competencia monopolística. Se tratan de mercados en los que hay muchas empresas que satisfacen una misma necesidad, pero tratan de diferenciar sus productos para que sean percibidos como exclusivos por los consumidores. Esta diferenciación se puede realizar a través de la marca, la calidad o el diseño de los productos, y se suele resaltar a través de la publicidad con el objetivo que el consumidor demande el producto. En el caso de que una empresa consiga resaltar frente a las demás, podría influir en los precios de esos productos al tener una gran cuota de mercado. Estos tipos de mercados se observan en muchas líneas de productos, como por ejemplo en las bebidas refrescantes, siendo la marca Coca-Cola la que podría hacer el papel de esa empresa dominante en ese sector. Aún así, es difícil encontrar mercados reales que se correspondan fielmente con algunos de los modelos presentados. Según qué rasgos se observe, un mercado podrá parecerse más a un modelo o a otro. Por ello, estos modelos deben servirse más bien como una guía, y no como una regla. Teniendo este último apartado claro, me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y no sé si por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía y la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.